Con ustedes, Charlie y Richard. Ure, igne, santi, espíritu. Quema, espíritu santo, con el fuego de tu amor. ¡Ey! ¡Pinómano! ¡Pinómano! ¡Sí, sí, sí! ¡Pinómano! ¿Onde? 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 Allí y allí. En Pedro, en Andrés, en Margarita. ¡Hala! ¿Y sabes dónde más? No. En tu interior. ¡Hala! Y en el mío. ¿Qué dices? Sí, oye, tú o estás loco o estás chalao. No estoy ni loco ni chalao. Bueno, sí, cuando él actúa en mí, tiene una fuerza que parece que esté como loco. ¡Hala! Sí, vale. Y él es que lo quema todo. ¿Todo? Pero, si lo quema todo, ¿por qué es santo? Es santo, es el espíritu santo, es el espíritu de Dios, es el consolador, es el abogado. Quema lo sucio, lo podrido, lo que no está bien, la envidia. ¡Hala! Sí, 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 el detritus. ¡Detritus! ¡Detritus! ¡Fuera detritus! ¡Fuera detritus! Eso, quema espíritu santo, la envidia y los celos y la gula y la pereza y la gandulería. ¿Eso es lo mismo? Sí, eso es lo mismo, es lo mismo. Y también, pues, los melindrosos. ¿Eso qué es? Melindroso es como tiquismiquis, cursi. ¡Hala! Eso fuera, ¿eh? Eso fuera. Eso fuera también. También lo quemará el espíritu santo. Oye, ¿qué? Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda lo limpio, lo sano, el amor, la luz, la vida. ¡Hala! El color. ¡Hala! La dulzura. La dulzura. La dulzura. El color. Eso, 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 eso. Eso, el espíritu santo lo hará, porque siempre es más, más, más. ¡Has! 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 ¡Ole! 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 Bueno, hasta otra, Charlie y Richard. ¡Hasta otra!